9 Hoy la agonía de que no te tengo Cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos No tengo ahora pero te recuerdo Si te mueve tanto por mi gran lamento Si te acompaña en ganas de su sufrimiento Si te mueves en mi cara Hoy te llevo dentro Mi cerebro ahora está En otro lugar Descansa en la paz En nuestra mano No te voy a olvidar Voy a conservar Mi amor es verdad ¡Liga! 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 Gracias.